Mi amor, quiero hacerte algo, pero lo que necesito de ti es que no te pares, ¿está bien? Ok. ¿Confía en mí? Sí. Vamos allá. Estamos alrededor. ¿Ya? Dale. ¿Qué voy a hacer? La barriga allá del otro. Eso. Fuera. ¿Qué es esto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien.